¿Quisiera comprar una hamburguesa? ¿Usted sabe que tiene eso que está comiendo? Am. Am. Bur. Bur. Guesa. Guesa. ¿Sabe quién lo inventó? ¿Y sabe cómo y por qué lo inventó? Quisiera comprar una hamburguesa. Quisiera comprar una hamburguesa. Deje de meterse cualquier cosa en la boca. La historia de la comida y algunas cuentas estrafalarias. Con el ingenierí Fernando Blugerman en Hagan Correr la Voz. Quisiera comprar una hamburguesa. Quisiera comprar una hamburguesa. Quisiera comprar una hamburguesa. El Grupo Mix se ha sumado a la familia de un dinamo. El Grupo Mix es una empresa dedicada a la distribución de ingredientes y aditivos para las industrias de alimentos, suplementos alimenticios y productos farmacéuticos. La mejor calidad, stock permanente y entregas inmediatas para la industria y comercios. En toda la gama de productos se destacan gelatina, colágeno hidrolisado, saborizantes, colorantes e ingredientes naturales. Visítanos en www.grupomix.com Grupo Mix, la innovación en el desarrollo de alimentos presenta, como cada semana, al ingenierí Fernando Blugerman. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Un parco, un parco, fresco. ¿Fuimos a la pescadería o no fuimos a la final? Pero ustedes no fueron la chica, fue la peregría. Ustedes estaban yendo a un lado. No, no, no. No, no, no. No hay malas pistas. Nosotros estábamos en una recorrida, digamos, por la ciudad. Sí, claro. ¿Qué compraron en la pescadería? Mirá, yo la verdad que normalmente compro brótola, lenguado a veces, abadejo. Brótola me suena a verdura. Y abadejo para mí es un jugador de Uruguay. Sí, defensor de mar. Feltano, brótola y abadejo, dos centrales que te cagan a piña. Recomiendo pollos de mar. ¿Pollo de mar? Tira paredes con abadejo. Pollo de mar. Muy rico. ¿Sabés qué es el pollo viejo? El pollo de mar, los filets son grandes, muy carnosos, no tienen espinas, son buenos para los chicos, digamos, fácil de comer. Fácil de comer. Y un filet normalmente pesa 900 a un kilo. Ah, es un pollo gigante. Entonces vos te comes un filet entero, comes un kilo de pescado, lo cual es bueno, pero es muy carnoso y muy parecido al pollo, por eso se llama pollo de mar. ¿Sabés lo que pasa pollo? Ahí está. Tiene una aleta, te lo venden con aleta, y sacás ese cartílago y después es todo carne. ¿Y no me la puede sacar el pescadero? ¿Tu hermano es pollo de mar o pollo de asfalto? O pollo de río soy yo. O pollo de río o... Es pollo de granja, dile pollo de granja, te alimentaba Doritos. No se ríe. Si tuvieses que elegir... No, no te he prestado de decirlo. De nuestro mundo. Si tuvieses que elegir... ¿A mí me dicen? No, vos no. Ah, si tuvieses que elegir un hermano famoso, o sea, a los dos que ya tenés a dosar. Pero famoso cualquiera. Yo te voy a decir, son vos y tus dos hermanos. Muy ladina tu pregunta, Cuchi. Se suma un cuarto hermano. Sí, ¿de cualquier edad puede ser? No, 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 yo te voy a decir entre cuáles. Nelson Castro. Sí. Jaime Bailey. Jaime Bailey, sí. Jaime Bailey, Nelson Castro, o... Kofuta Oca, mi profesor de Kendo. No, no, no. O Jorge Barril de ESPN. Esos tres, ¿cuál lejís? Para que sea tu hermano. ¿Llega el apellido Blugerman? O sea, sea Nelson Castro Blugerman. Y reemplazado. Jaime Bailey Blugerman o Jorge Barril Blugerman. No, es un cuarto hermano. Mira, tengo que pensar en lo que me puede dar en un pos asado, ¿no? Digamos, la charla pos asado. Jorge Barril no me da nada. ¿Nada? No, malo. Jorge Barril lo único que me da es porque el talle de su traje fue aumentando con los años. Tiene el culo muy grande, Jorge Barril, ¿viste? Está a punto de desaparecer. ¿Sabías? No, no me hagan. Ya tenía un 50 pulgadas, me fui a un 58 porque no entraba en la pantalla. No es interesante lo que dices y le prestas atención a eso. No, no, es que no es nada interesante. Nada. ¿Quién más quedaba? Nelson Castro. Nelson Castro y Jaime Bailey. Nelson Castro lo tengo más conocido, digamos, porque es de acá, ha pasado por distintas etapas. En un momento lo mandaron al ostracismo a cubrir huracanes y en un momento estaba en la comidilla de la política. No me interesa. Así que, al delico. Bienvenido a la familia Blugerman, Jaime Blugerman. Porque tiene... ¿Quién es Jaime Bailey? Jaime Bailey Blugerman. Uy, no, muy complicado. Tiene de otro país, tiene historias ahí. Pero es muy degenerado. Pero ya sé, por eso digo. Yo estoy hablando de lo que me puede dar un pozo asado. Yo no digo que lo voy a querer como un hermano, yo lo quiero para un asado. Te molesto un segundo antes de que entre en tus cuentas, tu columna, tu sabiduría, ¿no? Sí, porque hay que trabajar, escucha. O sea, a la una de la tarde, una 05 cuanti más, se viene y va a poder estar otro viernes lúdico. Otro momento en donde el conductor denigra a sus compañeros y estoy pidiéndole a la gente que mande un mensaje al 1123-937-199. Sí, claro. Diciendo, quiero participar por el pila-pila porque tenemos un nuevo pila-pila y te podés ganar entradas para lo que va a ser la... tal vez... Un meet and greet conmigo. No, lo mejor después del Primera Sound, del Lollapalooza, eso no existe. La fiesta del aniversario número 3 de un Dinamo. Así que se anotan al 1123-937-199. Solamente pila-pila ponen y así sabemos... Y vamos a la pescadería juntos. Exacto. ¿Qué te trae por aquí hoy? La responsabilidad de venir en primera instancia. Podemos ir derecho a los bifes. Bueno, pero... Ah, le vende humo. Pero la cuestión es cuando te preguntan, viste que... ¿Vos qué sos? Un ser humano. Está disperso, está disperso. ¿Qué estudiaste? Y vos decís, y ante todo soy una persona. Claro. Después estudié esto. Un ser vivo. Y alguien me dio un título que dice que... Pero no me jodan. Bueno, cuestión que hoy hice un popurrí. Popurrí porque tenemos aquí un poquito de historia. Sí. Dentro de esa historia de compañía agarré uno de los productos, no el más emblemático, pero sí uno importante, y cómo se elabora y tal. ¿Y demás? Empresa de la cual vamos a hablar hoy, o marca, empresa, La Campañola. La Campañola. La Campañola. ¿Es una empresa nacional de señera? No. No. O sea, no es lo mismo hoy que en sus comienzos. Ah. Empresa de dos hermanos. Sí. ¿Lapricidados? Luis Silvio Benvenuto. ¿En serio? Pensé que se llamaba Campañola. Pero... Domingos en familia. Año... Exacto, lo quiero. 62. No les voy a dar opciones. 62. Pero que de 1800... ¿De La Campañola? No, 1962. Es una boludez de La Campañola en el 57. Bien. Mil nueve... Giran a los pies, cagones de miedo. 67. No, 1912. Ah. Gané. Gané. Benvenuto. Eso. Y estos tipos, a la postre, se convierten en líderes en el rubro de conservas. ¿Arrancaron haciendo mermelada allá o...? Hoy la empresa está en manos de... No, hoy ya sé. De Arcorazón. ¿Quién compuso el tema principal de Los Benvenuto? Copani, boludo. Muy bien. Muy bien. Por favor. Gran programa de Los Benvenuto. Cuando iban a la habitación. Los Benvenuto llegaron a la Argentina hace más de 110 años. Llegaron a la Argentina. Con lo cual, no son nativos de aquí. Una mano atrás y otra adelante. Apenas pisaron suelo nacional, quisieron conectar a los argentinos con los productos de origen. Aquellos que habían hecho felices a su madre. Así fue como nace la Campañola. Es como que vinieron en el mismo barco que los padres de Sergio, ¿no? Una mano atrás y otra adelante hacerse la América. Argentina prometía mucho. Es, es. Gran promesa. Era una potencia. Sergio Tomás. Una potencia. Sí, claro. Ya lo dice Javier. Exacto. Entonces, ahí nace la Campañola. Una de las marcas, vamos a linkearlo con la política, que conserva, que alguien se ponga ese saco. Y enlatados, más reconocida en la góndola que hay hoy en día y en ese momento. Por supuesto, hoy ya está en manos de Arcor. Hace muchos años ya. Odio Arcor. No, no lo odies, no lo odies, no lo odies. No, no, no odies, no odies. Es tu hermano, es tu hermano, Jaime Bailey. Me pega el odio. Bueno, estos dos muchachos vinieron al país en 1912 y tenían un emprendimiento llamado Benvenuto Hermanos, que empieza vendiendo productos que importaban desde Italia. No había ciras ni nada. Nada. Llegaba el barco, bajaban en el cajón. ¿Qué traían? Conservas de pescado y de tomate. ¿No? Conservas de pescado. Tomate seco, digamos. No, conserva. Puede ser una lata. Una lata. Puede ser... Y para plasmar en su etiqueta esa esencia artesanal y local de su producción, deciden imprimirle una campesina en sus envases. Ah, no me digas. Y esto es que se comercializaban, obviamente, con la campañola, que quiere decir campesina en italiano. ¿En serio? ¿En serio? No, me la conté en serio toda la vida pensé que era... No, no, no. Yo pensé que era una campaña... No, yo pensé que Campañola era el apellido de los tanos que hacían la mermelada. No, yo pensé que era una suerte de... Yo pensé que era una suerte de formación de la campiña. La campiña italiana, la campañola. No, yo pensé que era un apellido. Es más razonable que pensé que era una campana, boludo. ¿No, y una campiña? No, no sabía. No, pero digo, yo pensé que José y Manolo Campañola habían llegado en un bote a poner a hacerse mermelada. La hermana de Campañolo. Claro. Si la imagen es de una señora agarrando una canasta de verduras con una lata adentro, lo cual es medio arteco, si querés, pero ya en 1900 y pico, ¿dónde está la campana? Jamás en mi vida me detuve a analizar las imágenes de las marcas. No. Y bueno, pero... Nunca. Es algo que, si tenés tiempo, a vos que te gusta a veces caminar de noche y pensar, cuando vayas al supermercado, proponete mirar esto, los isólogos de las marcas, las imágenes que tienen, a ver de dónde vienen, porque el de cuáquer pasaba desapercibido. El cuáquero. Y era un... bueno, ya sabemos lo que era. Un cuáquero. Era un cuaquero, sí. Bueno, no importa. La cuestión es que estos tipos al mismo tiempo querían que sus coterráneos, que en Argentina eran potentes, supieran de los manjares que se comían en su nuevo hogar. Entonces, ¿qué hacían? Como nos dice Gallo, no se hace el manjar que me comía anoche. A veces nos dice así, muy raro, pero bueno. Una milanesa con frita, sí. Claro, exacto. Y exportaban productos argentinos a Italia. Ah. Decían, che, acá se come rico también, ¿eh? Conozcanlo. Mandaban para allá. ¿Entendieron todo? ¿Pero era gente de guita o llegaron así nomás? Bueno, gente de guita. No, pero digo, tenían una visión empresaria. Seguro. Estaba todo por hacer en ese momento Argentina. Bueno, pero con todo por hacer, si no sabes un choto de nada... A mí me hubiera gustado nacer antes, para comprar todo. Sí, yo estoy para mí también, nacer antes. Oye, es muy difícil. Para meliantar todo. Hoy es muy difícil. ¿No estarías muerto? No, no, pero olvidás. Pero con mucha guita, mucha guita. Pasa el tiempo y los hermanos quieren dar un paso más en su compañía. En 1933 saltan a la industrialización. Agarran, ponen una fábrica. Claro. Industrializan un porfolio. Inauguran una planta en Mar del Plata. ¿Qué Mar del Plata? La planta de la Campañola. No pasa desapercibida. No. Provincia de Buenos Aires. Es una planta, sí, que después capotó. Pero después la empresa estaba en una esquina, toda pintada de naranja, con una lata de la Campañola gigante arriba en la terraza. De hecho, mirá, Ramiro dice, siempre pensé que era marplatense, debe ser porque veo cada vez que vuelvo de Punta Mogote la planta con la lata de atún gigante. Exacto. Nadie puede pasar por Mar del Plata sin ver eso. Salvo el que mira y no quiere ver. Como Rodrigo cuando va al supermercado. Exactamente. ¿Cómo te pones a mirar el dibujo de la marca en serio? Por eso lo miré, Rodrigo. Ahí, en esa planta se especializan en conservas de pescado. Mar del Plata, pescado, tamaño. Está ahí, sí. De la naturaleza a su lata. Mar del Plata, pescado en los cibis, mateico. Principalmente de qué? De caballo. Pescado horrible, si lo sabes. De caballo. No, al pedo lo matan a la caballo. Poco después lanzan Nereida. Una marca especializada en sardinas. ¿Ellos son de Nereida? Son los dueños de Nereida. Mirá vos. Acá son los dueños de todo. Claro. ¿Entendés? Esto es así. Esto es para los vivos. ¿Y la Nereida le ponen por las Nereidas? Lo chiquito va. Lo chiquito va. Va creciendo, va creciendo, despierta y viene un gigante y dice, venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. En este caso te lo paga bien. O si no te hace fundir y te compra fundido. Bueno, de pescado saltan a multiproducto. En los años ya de 50, 20 años después, amplía su mirada y compra una fábrica en San Martín, Mendoza. Sí. ¿Para qué? Para sumar conserva vegetal, frutas y mermeladas. Ah, por todos los tanos. Seguía siendo los benvenutos todavía. Sí, todo bajo el paraguas de la Campañola. Y esta decisión los convierte en una alimenticia multiproducto, que antes no era. Antes era pescaíto. Pescado. Eso los lleva, digamos, a invertir en publicidad para darle visibilidad a todo. A la esa planta mendocina, 1972, se abre otra en Chuelo Chuelo, Río Negro. Claro, la fruta del valle. Dedicada a producir pulpa, puré y pasta de tomate. De fincas de la misma provincia. Unos años más tarde, introducen el formato Tetra a esa línea de productos. Y presentan la etiqueta BC. Que también es de la Campañola, claro. No, está bueno. ¿Qué significa BC, Rodrigo? Bajas calorías. Bien. Bien. Apuntada a los consumidores de bajas calorías. Claro. Para desentrocer... Perdón, el otro día estaba viendo, comiendo una BC y tiene un coso y dice exceso de azúcar. ¿Cómo es? Sí. ¿No baja calorías? Es baja calorías, no quiere decir sin calorías, no quiere decir sin azúcar. Pero si tiene exceso de azúcar, no puede ser. Claro, no puede ser, es contradictorio. El exceso de azúcar en la primera etapa de la ley nefasta de sellos es hasta un máximo de 20% de las calorías totales del producto pueden venir de azúcares. Podría ser Before Christ. Que se considera azúcar, azúcar es simple, azúcar no sé qué, azúcar es de la fibra. Claro. ¿Está bien? Claro. La mermelada es anterior a Cristo, o no, como producto. Podría ser Before Christ. Claro, Before Christ. O basta de comer gordo. Basta de comer gordo. Basta de comer gordo. Basta de comer. Es espectacular, no me lo voy a decir. Basta de comer gordo. Y aparte, porque te dice basta de comer y seguís comiendo. Seguís comiendo. Seguís comiendo. Claro. Alguien tiene que haber hecho eso. Para ese entonces, la familia de Benito contaba con muchas marcas. Salsati, Poncho Negro. ¿Todo es eso? Poncho Negro. Mi salsa preferida de tomate es Salsati. La vendimia. ¿Poncho Negro qué hace? Y la cuya. Dulce de leche. Yo, dulce de leche. Mirá, no lo tenía. Ya pasamos mucho más adelante. Año 2005, la compra Arcon. ¿Cómo laburan los tanos? Pero una marca de la otra. Millonario, ¿no? Sí, millonario. Arcon se la compra en 40 millones de dólares. Bien. Bien, señor Benvenuto. Mi respeto es eterno. Le pone 40 palos verdes. Hace una especie de sociedad. ¿En qué año? En 2005. Hacen una especie de merge, fusión, M&A, como le dicen. Ya estaban los hijos de Don Benvenuto. Sí. En 2012 a 2005. Escuchame, hay que hacer la lista de odios al pedo de cucha. Bien. Este Arcon. No, no, odio a Arcon. Lo bailo, comprando a todos. ¿Qué hace? Con guita. Ya, 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 ya. No, pero no es solo con guita. Porque es solo el Excel Group. Digamos, esto tiene una lógica industrial Arcon. Después te puede gustar más o menos, pero tiene una lógica industrial. Cuestión que mete Arcon a los 2.000 empleados adentro. ¿Pero qué pasa? La empresa pierde guita. Ya en el año 2018, Arcon perdió mil millones de pesos de esa época, en esa unidad de negocios. Y al año siguiente suspende toda la molienda de tomate de Cholo Chuel. Freja la operación de la fábrica de Mar del Plata. Cierra la planta de San Martín de Mendoza. Lo traslada todo a Villa Mercedes. Con lo cual empieza a cerrar, 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 cerrar y sacarse gente de encima de la mierda. Chau. Claro. Vamos, nos vimos. Con lo cual, la Campañola... ¿Pero y qué pasó? Si la túnel sigue siendo buena. Bueno, porque no todas las unidades de negocios funcionan. No son todas operativamente buenas. La industria por ahí tiene máquinas viejas. Necesitas más producción. Lo que sea. Pero el Tano venía sobre Rieles y esto la chocaron. ¿Qué pasó? No, Arcon no la choca. Choca todo. Ah. Y voy a decir, che, no está dentro de mis estándares. Estás perdiendo guita y empezamos por acá, empezamos por allá, empezamos por aquí y empezamos por ahí. Ok. Digamos, si bien conocer el detalle exacto, no tengo la hoja del balance de por qué, pero me hubiera gustado también. Claro. Durante el último ejercicio ahí como subsidiaria de Arcon, porque era una subsidiaria, la Campañola registra ventas por 8 mil millones de pesos. Estos años, 2022. Pero una pérdida neta de 1.500 millones. No. Facturo mucho, pero pierdo guita. ¿Cómo puede ser? Parece un oxímoron. Claro. Y bueno, porque estoy vendiendo a márgenes que no funciona. Claro. Y ahí dice, che, bueno, vamos a expandir a nuevos segmentos. Y meten hierbas, que los habrán visto, especias, dulces sólidos en 2020. Sí. Tipo membrillo, esas cosas. Pastas secas. ¿Hay alguien marca de pasta seca? La Campañola. La Campañola. Sí. Con lo cual, digamos, breve historia de la Campañola, podemos entrar por qué cerró, por qué no cerró, pero yo después elegí un producto que me parecía interesante, que era la lata de atún. Como el producto para conversar, ¿cómo se elabora la lata de atún? Sí. Tanto fundamental, si vas a ahorrar en atún, te tiene que gustar el atún. Sí, también lo podés hacer. Si no es un cagado. Se complica, ¿eh? Claro. Bueno, para matar un juego de línea capaz que sirve la grande, ¿eh? Sí. Sí, claro. Sí, atunazo desde la tribuna. Más allá de los detalles que ahora vamos a entrar en cómo se produce, ustedes vieron que hay atún en lomo y atún desmenuzado. Sí. ¿Por qué creen que es eso? El desmenuzado para mí es el rejunte de lo que quedó. Los restos. Ahí está. Los restos del corte del atún. Por eso compré el lomo. Y es más barato. Y bueno, claro, lógico, es más barato. Por eso uno dice, ah, compro este que es el más barato. Y es una pasta. Pues no. Una pasta. Es más, tiene un sabor bastante más fuerte que el de lomitos. Es una pasta un poco extraña. Pero el atún, como tal, se pesca. Y de hecho se pesca a caña también. Sí. Que es pesquero de reto. Y son gigantes. Son muy grandes. Y el atún se congela en el propio barco. Y llega congelado a la fábrica. Entero. O sea, así como está. Con viscera todo. Se abre. No, se puede viscerar en el buque factoría. Pero solo es viscerado. No es que se procesa la lata de atún. Claro. Llega congelado. Y vienen las primeras sierras de corte. Que hay una forma bastante particular y una secuencia particular. La cola, la cabeza. Y después se corta el medio. Eso es todo automático. Y después. No, sí. Semi automático. Y después se corta en rectángulos. Y empieza mucha agua. Mucha agua. Lavar, 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 lavar. ¿Por qué? No, porque tenés que ir sacando todo residuo. Residuo, digamos. Y tiene varios procesos de producción. Pero uno de los principales, o el primero, es hacer una especie de precocción al vapor. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacarle piel, camas y espinas. Claro. Piensen que ustedes, cuando meten un tenedor en el atún, lo que menos piensan es encontrar una espina. No. No se conoce. Desconfías que si hay una espina, desconfías. Y yo voy a decir, es raro. Estos boludos. Estos boludos. Estos boludos, campañón. Miro a la mina de la campañón y digo, sos boluda. Sos boluda. Con esa canasta. Con esa canasta. ¿Qué me estás dando? Claro. ¿Dónde está la campana? Estoy en el medio del campo. Claro. Estoy en el medio del campo. ¿Yo qué carajo tengo que ver con los peces? Me llamo a la campañola, boludo. ¿Ves el mar acá? No, no me rompan los huevos. Yendo un poquito más atrás en la historia, nosotros hoy tenemos la lata como tal, ¿no? Como para matar a un juez de línea, por ejemplo. ¿O matar a un juez de línea? Bueno, así lo refirió él. Es un buen objeto. Yo estoy repitiendo nomás. No mates al repetidor. Pero la lata como tal es un invento de qué año. Les voy a decir, les voy a tirar esta pista. La lata, la lata como la conocemos, la lata, la tuqui, 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 en el que necesitas un tuqui, tuqui, tuqui para abrir. La lata para conservar un alimento. Va a decir Cuchi primero a la fecha. Es un año, es un año caro en el sentido de la importancia de la historia argentina. En 1986. En 1810. En 1810. Tic. La clavada. Sos boludísimo. No te pude dar chance, Rodney. Vas a decir 1986, boludo, la lata. La lata. Una lata, boludo, existe. En la primera guerra ya comían en lata, boludo. Pero los barcos piratas no tenían conservas. Ya, sí, pero no sé si en lata. En 1810, en inglés, Peter Duran. Él es el británico que diseñó la primera lata cilíndrica para conservar alimentos. Cilíndrico, como tal. Peter, mano de piedra. Que obviamente tona, se dice, tengo que transportar este producto durante mucho tiempo. Y voy, ¿cómo puedo hacer? Que no se me pudra. Que no se me pudra. Pero, digamos, en el siglo XX, hay una... Bueno, empieza obviamente el florecimiento de un montón de presas. Pero hay una fábrica en La Coruña que empieza a fabricar muchas latas basadas en acero y en aluminio. O sea, en el enlatado el atún se inventa al principio del siglo XX. Medio para conservar el mundillo pesquero. No digas mi nombre. Estoy escuchando atentamente al ingeniero la historia de la empresa en la que estoy trabajando en este momento. Mar de Plata. Salud. Siempre hay un oyente, un dínamo. Bien ahí. Mándala a ti, tato. No digo tu nombre. Walter de la Luz. La lata de atún, ¿te parece? ¿Es Walter de Mar de Plata? Que nos sentiríamos bien si nos mandaron a la plata. ¿Sabes cuánto vale la lata? ¿Hace cuánto que no compras atún, Cuché? Que confirme si sigue pintada de naranja. La lata grande de la Campañola, 2 lucas, 200 dólares. Mi germo trabajó en un estudio de diseño que le hacía todas las etiquetas de los productos de la Campañola. Ella dirigía la cuenta. Punto. Seguido, unos rompehuevos, dice Pablo Borzo. Y si yo soy la Campañola, te rompo los huevos. Si te estoy pagando, te rompo los huevos, claro. Es la marca líder de esto. Claro. ¿Y qué me vas a decir? Bueno, y entonces inventan la lata para trasladarle el atún. Entonces, digamos, la lata, digamos, nada, puede ser de acero, aluminio, pero básicamente la lata es un elemento que nos sirve para proteger el alimento de la luz. ¿De qué? ¿De la lata hoy? ¿De qué se hace? ¿Aluminio? De aluminio, en general. Va a ser más liviana. Con recubrimientos interiores. No tiene que haber ningún salto. Ahora vamos a llegar a algunos factores de por qué no... De cuándo no comprar una lata. Pero queremos proteger de oxígeno, de luz, contaminación microbiológica, manipulación, bla, bla, bla. O sea, es un vehículo excelente, contaminante, hasta las pelotas. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? Entonces, el atún como tal, en la lata, tiene mucha proteína. O sea, el atún tiene mucha proteína, pero en la lata tiene más proteína que el pescado, el pez silvestre. ¿Qué el pez silvestre? Porque lo voy concentrando, porque le voy sacando un poco la grasa, porque voy sacando de la piel, porque no sé qué, entonces relativamente aumenta, con lo cual es una muy buena fuente proteica. O sea, 2.000 pesos una lata versus 4.000 pesos un kilo de pescado y vayan a la pescadería. Tú demás. Ahora, si vos llegas a las 11 de la noche, a ver una latita, lo mezclo con... Bueno, algo comido. Y te hiciste un arroz, le ponen mayonesa, huevo y nos vemos. Campeón del mundo. Bueno, ponele lo que te guste. Es una muy buena fuente proteica. Tiene buenos aceites esenciales, tiene sus omegas, etc. Con lo cual, es caro. ¿Cualquier marca de atún está bien? ¿En lomito? Sí. Sí, las están bien hechas. Están bien hechas, sí. ¿Cuántos delfines tienen adentro? Ninguno. Ok, pregunto. En un momento decía, ¿te acuerdas? No se mataron delfines para hacer esta lata. La verdad es que vimos el documental. Sí. No se mataron delfines para hacer esta lata. No te decía para... Pero vos podías comprar el desello también. No, y si la lata se hace re lejos del mar. Claro, no se mató ningún delfín para hacer la lata. Para pegar atún, levantamos de todo, qué sé yo. No se mataron mexicanos. Tiburones, dos mexicanos, náufragos, levantamos todo, claro. Bueno, la cuestión es que una vez que esto se cocina del vapor, lo que tenemos que hacer es, como decíamos, sacar piel, espinas y demás. Nunca, ¿sabes qué? Mirá, ahora que lo decís, nunca reparé... Hay un paso artesanal ahí. Sí, pero nunca reparé en que... Cómo está cocido el atún, porque uno lo come directamente en la lata, si quiere. Nunca supuse que era atún hervido. No es hervido. Ah, bueno, al vapor. No, no, el primer... El primer paso de cocción es al vapor para hacer todo este retiro. Ah, ¿y dopo? Después pasa una etapa artesanal de manipulación, con cuchilla, donde con las manos saco piel y todo eso, y después saco espinas y voy con cuchilla sacando excedentes. Dentro de los cuales quedan los pequeños desmenuzados de atún, que después separo para hacer las latas de desmenuzado. Pero el lomo entra entero. Ese lomo va a una cinta pequeña, que lo transporta, para su corte, normalmente manual, para alojarlo adentro de la lata, manualmente también. También se puede hacer automático. La industria pesquera tiene esta cosa de mucha manualidad. De hecho, vos vas a una fábrica de filet de pescado en Mar del Plata, y vas a ver cientos de personas que les pagan por productividad. Dicen, el mínimo son tantos canastos, si vos querés ir trabajando, te pago por más kilos, y si te querés ir, te vas. No digo que sea mucho o poco lo que les pagan, en general de hace poco, no lo creo. Claro. Pero es así, y vos no les ves las manos de lo rápido que filetean y sacan... Es fundamental nunca pelearse con uno de esos porque manejan el cuchillo como los dioses. Entre cuchillos salen las tripas, ya lo dijo Bart. Exacto. Claro. Lo que también haces con esto, en ese horneado de vapor, sacas exceso de grasa y eso. Entonces lo que haces es, cuando terminas eso, lo tenés que enfriar. Para toda esta mesa de limpieza, lo que les decía, bla, bla, bla. Y después tenemos ahí lo que es la colocación dentro de la lata. Una vez que tenés la colocación dentro de la lata, ahí le empezás a poner o el aceite o la salmuera. Ah. Depende, viste, al túnel natural. Sí. ¿En la túnel natural qué pone? Agua. Agua y sal. Agua y sal. Agua y sal. A veces con aceite, puede ser aceite de oliva, puede ser otro tipo de aceite. ¿Y el del tomate? Lo que sea. ¿El quesal tomate? Es una salsa de tomate. Salta de tomate. Que ya está previamente elaborada. Y después tenés todo ese paso de colocación de tapa y sellado, que obviamente tiene 300 millones de procesos de lavado anteriores. Pero el sellado se hace en tres etapas distintas para que sea hermético, para que no falle, para que no se quede. Y una vez que tenés la lata cerrada, ahí vas de vuelta y lo esterilizas. ¿A la lata por fuera? Toda la lata. Toda. Y vos lo que garantizas con distintas latas testigos es que la temperatura en el centro de la lata llegue a la temperatura que tiene que llegar. Con eso vos decís, che, la cocción está bien hecha. Y ahí se cocina la lata. Ahí se cocina. Ahí se cocina. Ahí es. ¿Está en baño María la lata? ¿En qué mierda? ¿En un horno? Imagínate que es un cilindro, pero en vez de ser vertical, es horizontal, entran unos carros con 100.000 latas, porque son larguísimos, se genera, es un autoclave, generas un vapor enorme y esterilizas. Ah. Levantás temperatura. Ok. Y tenés, más allá de las sondas que vos tenés de control de temperatura adentro de ese cilindro, de ese autoclave, tenés latas testigos donde vos tenés sondas adentro que te están midiendo, como la famosa hamburguesa de McDonald's, que tenía, che, el 72 grados en el centro de la lata. Porque si está cocida en el centro, que es el punto de menor temperatura, el exterior tiene más. Con lo cual, una forma muy simple de darte cuenta, que está bien hecho. Claro, claro. Y una vez que lo sacás de ahí, ¿qué haces? Enfrias. De vuelta con agua, vuelves a tirarle antipicrobianos por fuera. Ah, bueno, con raciones tan caros, es un laburo. Por fuera, tenés que volver a enfriar, y una vez que volvés a enfriar, secás, y recién ahí, le rompes las pelotas a lo de las etiquetas. Claro. Y etiquetan. Viene la señora con el canasto y las latas a quedarse pegadas en la lata. Y después viene todo el tema de las cajas y toda la historia, cómo te lo presentan, si voy de un lado, voy del otro, no sé qué, bla, bla, bla. Ahora, se ve que están choreando latas, porque en el supermercado donde yo compro, las cambiaron de lugar y las pusieron atrás de la cajera, en un lugar donde sí o sí tenés que pasar por la caja para salir, y no te, digo, no, que estás a la vista de la caja, digo, no te la podés encanutar, la lata. Se ve que están afanando. Cuando yo tenía una pyme elaboradora de alimentos, un día me siento, creo que lo conté alguna vez, pero haciendo honor a nuestro presidente que repite sus anécdotas, me encanta repetir anécdotas. Sí, están buenas. Contale al CIDES vos, como si fuera tuya. No, yo al CIDES una vez, sabés qué, le pregunté cuál era la tintura de su bigote, me lo encontré en un supermercado, mirando latas, y me senté con el comprador de un supermercado, porque estábamos negociando ahí para entrar a ese supermercado, y me dijo, bueno, te tengo que descontar cuatro puntos, cuatro por ciento, del precio, porque es el indicador de robo. ¿De qué? Dije, me dice, el tamaño de tu producto es chico, entonces se puede robar. Sí. Y nosotros tenemos la estadística de que el cuatro por ciento de los productos de este tamaño se roban. Mirá. Y digo, y escuchame una cosa. ¿Por qué lo tenés que pagar vos? ¿Por qué tengo que pagar yo lo que te roban a vos? Claro. Los supermercados no es mío, es tuyo. Como la luz. Ah, no, me dice, no, no, los robo, los pagan los proveedores. Digo, hasta luego, gracias. Ah, mira. Hasta luego. De La Plata era, Cuchi. Te aviso. Así son ustedes. Te aviso. Maravilloso. Tafadores. En las radios de Mar del Plata salían avisos pidiendo fileteros a las seis, presentarse mañana en tal y cual. Y sí, 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 porque no es fácil. No puede ser lento, no puede ser raro, no puede ser. Bueno, el cuchillo ese que tiene una forma de, y te abre el pescado por la mitad. Exacto. Antes de entrar en qué no comprar de latas, dónde verlos. Y hablando, esperá, varias preguntas sobre el desmenuzado. ¿Es malo? ¿El qué? ¿El atún desmenuzado? ¿El de la lata? No, a ver, es como cuando uno, a ver, coja. Pero, pará, porque, claro, lo que queda, sacan el lomo, como dijiste recién, lo corta, qué sé yo, quedan los pedacitos. Los pedacitos, y los junto, y los ponen. Pero no es que meten lo que sobró del pescado con espina, cabeza, todo, una licuadora. Alguna vez, no, alguna vez comiste una espina en un desmenuzado. Ah, qué sé yo, por ahí lo pasan en la trituladora hasta que no queda nada, una pasta. Es como la sobra de la picada que te venden en el chino. Claro. La bandejita de picada. La colita de fiambre. Lo que queda del lomo que fuiste sacando, lo juntás y... Ah, pero entonces está bien comprarlo. Sí, obviamente. Ah, no, pensé que era como... Obviamente. Pensamos que era de baja calidad, quizás. No, obviamente. Había otras cosas que no eran atún. A ver, no es lo mismo comer un lomito que comer un desmenuzado. ¿Por qué? Porque el otro tiene otra textura, es como una especie, entre comillas, subproducto. El mismo producto. Claro, pero por ahí podía ser que había otros pescados por en el medio. Y bueno, está toda la planta pintada de naranja y la lata gigante la reúna hace poco, dice Walter de Mar del Plata. Bien, bien. Saludo. Todo de naranja, bueno, tenés que andar con antiojo negro cuando pega el sol. Le voy a seguir hinchando las pelotas. Quiero saber de qué material es la lata esa. ¿La lata? La gigante. Es de cemento. Ah, la gigante. Sí. Y acrílico. Lo que pasa es que ten en cuenta el viento de Mar del Plata. No tiene que pesar mucho. Claro. Bueno, la cuestión es que antes de entrar en el mundo lata, la Campañola, volviendo a esto, llegaba a tener 2.000 empleados en su momento. 2.000 empleados es mucho. Un montón. Es más que lo que entra en el Teatro Flora. Eurnequián dijo que tengo 3.200 y me salió uno fallado. 700. Es más de uno de haber salido fallado. Sí. Por lo menos uno famoso y fallado. Y cuando se rompió ahí en Ezeiza, se cayó el techo ese. Ese también. Algunos fallados hubo ahí también. Bien. Y llegó a trabajar 24 horas en 3 turnos. La Campañola. En su pico de... ¿Todo consumo interno o se exporta? No, exportaban. Ah. No veía tanta pasión por la turma. Había temporadas de alta demanda que la máquina no paraba y tenían 60 mecánicos para atender cualquier problema 24 horas. Eso tenés que quitar. Eso era el apogeo. El apogeo de la Campañola. A tal punto que era que si uno trabajaba en la Campañola, tenía crédito en cualquier negocio. Te daban crédito. El personal de los escritorios tenía el mismo prestigio que el de un banco. O sea, era una empresa donde se echó a la Campañola que necesita fiado. Claro. Hoy ya no. Chao. Hoy ya no. Chao. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se expande la Campañola? Con el peronismo, con la industrialización general del país, lleva a que muchas empresas salieran de Buenos Aires y ahí se empiezan a expandir en el exterior. Por eso también San Martín fue como una especie de plaza Mendoza, ¿no? Una plaza ideal porque tenía una ciudad con potencial. Y aparte Mendoza, que le pongan una empresa de latas de conserva. Es como todo junto. Está perfecto. Está perfecto. Marida bien. Buen mariaje, como decíamos ayer. Yo no pondría. Y muy buena idea para mí poner una planta enlatada de pescado cerca del mar. Para mí es un golazo. Bien pensado. Pero vos fíjate en la cosa. Yo no pondría en Mendoza, por ejemplo, algo muy perecedero, ¿no? Yo pondría vinos de alta conservación, latas, esto. ¿Hace mucho calor, decís? No necesariamente por eso. Decílo. No. Sí, a ver. No, 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 decílo. Listo. Una lata. ¿Cuándo reconocer que una lata? A ver, ¿cuándo no comprar una lata? O sea, algunas señales de que una lata... Tengo un caso testigo acá. Mi madre comió una atún de lata que tenía un pequeño bollito y estuvo al borde de ir a saludar al Diego por el botulí. Exactamente. Exactamente. Dice Gastón Romano. Entonces, algunas señales de que pueden indicarnos que el alimento enlatado no está en buenas condiciones. Una lata... La lata... Abollada. Cuando parece que está arrumbrado el metal. Abollada. Esa es una. Inflada. La tapa se mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando se... Gases. Ahí está desprendiendo gases. Bacteria, sobre todo anaeróbica. Se cagó el tal de latún. Cuando hace clic, clac, ahí, no compren. Lata oxidada, no compren. Menos. Menos. Si se me cae la lata. Lata hinchada, no compren. No. Si se me cae la lata. Sí. Y si abolla. Me hago el boludo y la dejo en la contra y agarro otra. Sí, obviamente. Porque se puede desprender el esmalte interior que tiene. Ah. Y eso contamina el producto. Pero si está bollada y la dejas ahí, viene otro y la come y muere. No, bueno. Es un asesino en potencia. No, no. Es un boludo que no sabe que no hay que comprar lata bollada. Cuando abrís una lata y el alimento sale como una explosión. Sí. Así. No se come. Ni siquiera respiren cerca. No, no. Te matan. Tíralo a la mierda. Lo bueno es que el pescado se delata muy rápido cuando está malo. La acumulación de gas dentro de una lata es señal que tenés bacterias anaeróbicas adentro. Bacterias anaeróbicas. Crecen sin oxígeno, sin aire, sin oxígeno. Que crecen sin oxígeno. Que no necesitan de oxígeno para crecer y o desarrollarse. Ok. Y después tenés anaeróbicas que son, digamos, facultativas y otras que son excluyentes. Facultativas es que con oxígeno pueden estar, pero que prefieren que no lo haya. Y otras que, si hay oxígeno, capotan. Estas son, y algunas sobre todo, los productos que son enlatados. Puede haber bacterias como la de Clostridium botulinum, que es la que te da el botulismo. Que tiene capacidad de formar esporas. Recuerda lo que es la espora. No. ¿Qué más? A ver, tiren, 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 tiren. Tienen. Espora es una... Espora. Espora bacteriana. Espora es como una... Para mí es una esponja de... No es la base de espora de Bahía Blanca militar. No. No es eso tampoco. Estaba cerca de la pescadería que fuimos. Sí, seguramente. Espora era... Espora no son como esponjitas pequeñas. No. Como un ramillete. Piensen. De algo. No. Piensen. Piensen. Algo que resiste la temperatura elevada, esterilizaciones, falta de oxígeno, no sé qué. Como un escudo de Marvel. Cientos de años. Un capullo. Cientos de años puede seguir viviendo. Un cascarón. A ver. ¿Qué es lo que... Un gusano, un gusano. Los voy a hacer pensar. Como decía Fidel Castro, no quiero llevarlos del dedo, quiero hacer que piensen. No puedo llevar citando a Fidel Castro. Y bueno, porque yo rescato lo bueno de cada uno. Muy zurdo, muy zurdo. No. Soy zurdo cuando quiero hacerme el creativo, pero en realidad soy diestro. Porque los zurdos son más elegantes. Sí. Es lo que dice Miren Breckman. Dale. Es verdad. Así le va. Escucha. En una bacteria, un alimento, un alimento, un alimento. Sí. ¿Qué alimentos son más perecederos versus otros? Los que tienen agua. Los que tienen agua. Exacto. Entonces, empecemos a pensar. Si una bacteria puede durar cientos de años, ¿qué es lo que hace la bacteria esa para poder, justamente, durar todo ese tiempo? No tiene agua. Elimina su agua. Claro. Prácticamente toda. ¿Y qué es lo que hace para eliminar ese agua? Forma una especie de coraza exterior. Capullo. Una especie de capullo muy duro. Yo dije escudo. Dije escudo y yo me dió bárbola. Bueno, una especie de escudo donde elimina prácticamente todo el agua que tiene y eso se llama espora. Cuando esa espora encuentra el medio para desarrollarse, además, si tiene la capacidad de formar toxinas, porque no necesariamente por formar una espora da una toxina, desarrolla su toxina y uno va con la cuchara y se come la toxina. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y viene el... Dame la toxina, pa. Dámela. Dámela toda. Dame la toxi. Agregale a tu lista de la fafafa, la marola, no sé qué, la toxina. Bien. Entonces, esos son tipos de bacterias que suelen existir en este tipo de latas. Si ustedes abren una lata y hay un silbido, tampoco. ¿Pero silbido tipo qué? Está el bombero adentro. Es un silbido suave cuando se abre. Y el aire se precipita hacia la lata. Es un silbido tipo como cuando respira Alberto Fernández, que le chifla el fuelle, ¿no? Enfisemas. Claro. Don Enfisemas. Si cuando ustedes abren, ¿hay burbujas? No. No. Ah, burbujas. No consumo. Directo. ¿Sabés qué hice ayer? Mal. Hice mal. Hice mal. Pero, ¿viste que viene el abre fácil? Hiciste caca. Le hice track. ¿Viste? Que se levanta, digamos, el cosito como el de la birra. Es como el cosito. Y apreté la tapa y volqué directamente. Exactamente. Bueno, ¿y antes lavaste la lata esa? Yo siempre hago eso. Bueno. ¿Por qué? Ahora te voy a decir. ¿Para qué? Último punto, presencia de espuma. Si hay espuma cuando abren, lo mismo que burbujas, no consuman el producto. Excepto que son las latas de cerveza. Tampoco. Y yo ahora voy a hablar, general, para terminar, de las latas. Las latas normalmente, cuando se almacenan, se ponen unas arriba de otras, más allá que se pongan en cajas. Y eso son palets y palas que se van apilando. Es un material muy resistente que se guardan, que son perecederos, que están en los depósitos durante mucho tiempo. Donde hay los depósitos de alimentos, sobre todo este tipo de cosas, más allá de todos los controles que existen, hay mucho, mucho raterío, laucha, dando vuelta por ahí. Siempre. Y esto le gusta caminar arriba de todo esto, de las latas, de los cosas. Las condiciones nunca son las mejores. Sobre todo estos productos que son, resisten peso, aguantan tiempo, no tienen, viste, che, si lo manipulas mal, una galletita la rompes toda, entonces no se puede vender. Esto es medio así. Entonces, cuando ustedes vayan a consumir una lata, lo que les recomiendo, si están en su casa, si están, a ver, yendo en el Conex y te compraste una birra en la esquina, es imposible. Está bien, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que están en tu casa. Entonces, agarra esponjita con un poquito de detergente, limpia la lata, limpia la por afuera y después la consumís. Después usás como vos que dijiste, che, uso el coso ese para sacarle el agua, pero límpianla. Porque esa ranura, toda esa manipulación, son altos puntos de contaminación, altísimos. Y uno está consumiendo noblemente un producto que es estéril por dentro, más por fuera no. Nosotros no somos estériles, nuestras manos, aunque creamos que están limpias, no lo están. Claro, sí. Está bien, entonces, gran recomendación, sobre todo con las latas, sobre todo, para no volverse paranoico con alcohol, para todas las cosas, pero para las latas sí, háganlo. Y sobre todo con las de birra que se toman encima del pico. Claro. Del pico. A ver, ¿ustedes lamen un paquete de arroz por fuera? No. No, ¿y por qué lo hacemos con las latas? Porque está frío, porque está fresca. No, no, pero eso es lo que está adentro, estúpido. No, no, pero la lata, el aluminio está fría. Está sudando. Si a mí me da una lata caliente, no te tomo el pico. Si me la da fría, me dan ganas. Aparte, si tenés calor y está toda transpirada, te la pasás por la cara. Está bien. Vuelvo. Ustedes, la galletita que se come a temperatura natural, ¿le ponen la boca al paquete para agarrarla? Sí, para... No. Bien. ¿Sabés a qué le hago, por ejemplo? Que ahora me estoy dando cuenta que es un idiotez. Me compro un tic-tac, el señor del kiosco lo agarra de la punta y me lo da, y yo abro y pongo la boca así como un tarabón. Entonces, vos que te lo pones así, cuando vas al auto, que normalmente todos los autos del mundo hoy tienen un alcohol en gel o algo que quedó de... ¿Sabes que el mío no trae? Bueno, limpia el coso porque te lo vas a poner en la boca indirecto. Va a ser directo. Tiene 48 años. Pero bueno... No le pasó nada. Mira, la estadística en un punto me beneficia. En la medida que avanza en los años, si te pasa, cada vez te va a ser más peor. Claro, tenés menos chance. Tenés menos chance. Entonces, hay cosas como estas, de las latas sobre todo, que hay que cuidar. Cuidarse uno mismo. Con esto es nada, es limpiarlo un toque. Pero mucho laburo. Uy, sí, es un laburo enorme. Mirá, dice Fede, que es Mendoza, cuando hacían salsa, hace 30 años atrás se moría mucha gente porque el pimiento tenía botulismo y llevaba ajo, albahaca y pimiento. Bueno, porque el botulismo es un producto, el botulismo, perdón, los pimientos o los morrones, ese tipo de cosas. Muchas veces son productos que se cultivan y se usan directamente en la tierra con lavados que no son del todo eficientes. Digamos, el botulismo, la bacteria del botulismo está en el piso, digamos, en la lechuga. Uno consume esporas de botulismo, normalmente. No es que es algo que no consumimos nunca. El asunto es que... Esporas de botulismo me parece una canción del flaco Espineta. Claro. Pero, pero, cuando nosotros las consumimos una hoja, la hechuga, ese tipo de cosas, no tiene los medios ni el tiempo suficiente para desarrollar su toxina, ni para desarrollarse en sí. Ahora, si yo lo pongo adentro de algo que es anaeróbico, que tiene tiempo, que está hace un año y medio cerrado y no sé qué, tiene todas las condiciones para poder desarrollar. Por eso, cuando paran en la ruta y les digan, checo, mete un jamón relleno con morrón, no lo consumen, no lo complican, porque tienen, no saben el control de la triquinosis de ese jamón, no saben cómo fue procesado ese morrón. Entonces, ¿por qué México, por ejemplo, todo lo que es enchilado y chile, 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 está obligado a irradiar? Porque el chile, digamos, se muele, pero no tiene procesos térmicos, se usa como tal, entonces lo tenés que irradiar con radiación gamma, normalmente de 10 kilogrey, para bajar la carga bacteriana, sobre todo para atacar a esto, porque los niños consumen chupetines con chile por fuera, no tienen defensas. Entonces, traten de no consumir estas cosas donde el origen no está tan, más o menos. Ahora, yo he parado en la ruta y compré un salame en un cativo, sí lo hice, ya sé que lo hice, todo el mundo hizo, pero bueno, si pueden elegir, traten de no elegir. ¿Por qué? ¿Se me mueren los chavitos? ¿Tienes que irradiarme en el chile? Es un idiota. Irradiame los chavitos. Y el otro se engancha. Es buenísimo. Mendoza en los tópicos de las columnas de Un Dínamo, capítulo 1000, Guido, El Ingeniería, Yerbe Bezanzo, que es provincia superior. By the way, ¿dónde está la planta de la Campañora? A pocos metros está el autódromo en Tocó el Indio Solari en 2013, dice acá. El, sí, el autódromo. Otro enlatado, ¿no? Otro enlatado. Y hacemos un shaker. Claro. Un shaker. Sí. Con lo cual, tenemos ahí la historia de esta empresa, cooptada por una mega empresa. Espectacular. Que se expandió por todos lados. Pero, en lo que es lata de atún, sí pueden consumir lomos de atún. Sí. Buenísimo. Es una muy buena fuente nutritiva, como tal, si no consuman pescado. Muy buena la mermelada de membrillo de la Campañora. Y hablando de mermeladas, la BC versus la Campañola, ¿a cuál le van? Yo compro la BC. Casi no compro mermelada, porque la verdad que no como nunca. La BC me gusta más. La BC me gusta más. Una luca, creo que vale más. Una luca. No sé, no. Pero por deformación te compro la BC. Yo también. Salvo que vea a la señora con los membrillos en el canasto y digo, ay, acá me llevo la esta. Que medio jalea. Cuchillo, porque sos gran consumidor de mermeladas. Gran consumidor de mermeladas. Yo me gusta más la Campañola, pero consumo más la BC. Mirá qué contradicción, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Por culposo. Porque me da la sensación de que la jalea de la Campañola es más dulce, más adictiva, más postre. La otra es como más tranqui. Me da como me deja. ¿Error? No, es exacto. Una es fórmula, vamos a decir, tradicional, azúcar, jara y glucosa, pectina y fruta. Y la otra es reducida en todos los azúcares. Por eso fíjate que unas son turbias. La BC no es turbia. Sí. ¿Y por qué es turbia? Turbia y medio babé. ¿Y por qué? A ver, piensa. Tiene agua. Hemos hablado de este hidrocoloide, palabra que no he usado hace mucho. Mucho. Sí, en la columna de mermeladas lo había contado. Que empezaba con P. Pectina. Bien, la pectina. Y la pectina, recuerdan que hablamos que había pectinas de alto metoxilo y de bajo metoxilo. Y la de alto metoxilo necesita ácido. Por eso cuando haga una mermelada casera le ponen jugo de limón y usan la pectina en la propia fruta. Necesitan ácido y azúcar para gelificar. Más no tanto, la pectina LM, o sea, bajo metoxilo, necesita de calcio para gelificar. Y forma una especie de figura de cáscara de huevo para formar su gel. Ese gelificado con calcio es turbio. Por eso todas las mermeladas dietéticas... Órale, ahora sí me acuerdo que lo habías explicado. ...de doctor Cormillo y todas esas mierdas que andando huele, son siempre turbias. En cambio las de que tienen azúcar son transparentes. Porque el azúcar es más noble. Entienden. Entonces ahí ya dicen, ajá, pectina LM. Claro. Y se van con esa pequeña victoria al supermercado. En la primera cita la llevas al supermercado y dices, ¡pectina LM! Claro, yo hice eso una vez. La BSG. Claro. Ya la había contado esa historia. No voy a contar otra historia. Impecable, ingeniero. Entonces el atún sano, es caro igual, como pescado es caro el atún. Sí. Es un pescado caro. Es un pescado caro, es pescado difícil de pescar. De alta mar. Pero tiene mucho proceso, muchísimo proceso. No, además sí, 80 millones de veces la lata da vuelta por la fábrica. No hay tantos pescados que se vendan en lata. Eso es verdad, la caballa y el atún. Tenés caballa, tenés atún, tenés sardina, y acá por lo menos. Acá. En España debe haber seguro más. Gambas. Pero acá no hay mucho más. No. Como pescado. También es muy caro, ¿no? Bueno, pero digo... Y lo que más sale es caballa, sardina y atún. Pero con el pescado más vendido... Tiene que ver con la facilidad de retirar espinas. Es la merluza, ¿no? Tamaño. Digamos, no es lo mismo de espinar una merluza. No. Por el tamaño, que un megatún más fácil. Es muy probable que tenga que ver con algo por ahí. Porque si no tendría que ver más... A ver, hay después frutos de mar, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Esa porquería. De origen dudoso. Sí, eso no está bueno. Así que, nada más, solamente para decir que... Estoy confirmado para la fiesta. Quería decir eso. Está muy bien. Sí, sí, no, estabas confirmado. El staff está confirmado. Bueno, yo quería... No hables, no hablemos. No confirmamos todo, ¿no? Yo quería dar fe en mi confirmación. No, bueno, algunos no. Tenemos que hablar, Cucho. Bien vos. Bien yo. Digamos. Ustedes no lo sabían. Gracias. Lo asumían. Gracias. Pero... Está muy bien. Voy a estar. No sé a partir de qué hora y en condición de qué. ¿Y en qué forma? ¿Y en qué condiciones? Porque quiero hacer misterio. Ah, ¿te quieres hacer misterio? Eso no, porque hay que cargar cajas. Sí, por eso. A partir de la tarde estoy disponible. Perfecto. Hasta las, tipo, tres de la mañana, cuatro. No, tanto no. Así no tenemos que hacer fuerza. Tanto no, que el otro día hay que venir a trabajar. No, confirmamos una segunda. Gracias, ingeniería. Un gusto, un placer. Como siempre, el ingeniería y Fernando Bluerman dándonos de comer en la boca, aquí en un día.